Este es un avance de TV Noticias. El fenómeno del niño está afectando a todos los rubros agrícolas, pero expertos hacen recomendaciones a los caficultores. Les diremos en qué consiste. Les tendremos un recuento de todo lo que sucedió esta semana en Bluefields, durante las celebraciones de las fiestas más importantes para los afrodescendientes, el Palo de Mayo. Les contaremos la historia de Yamilet González, quien una vez superada de las tristezas, hoy con mucha alegría hace de madre y abuela. Espere un reporte especial. Esto y más hoy a las 6 de la tarde en TV Noticias Edición Estelar. También síguenos en Twitter en la cuenta arroba canal 2 Nicaragua. Les esperamos. ¡Gracias!